La formación conmemora el 120 años de relaciones diplomáticas con Italia. El embajador de Italia en el país y el jefe de la Armada encabezaron una ceremonia en el Panteón de la Patria dentro de las actividades conmemorativas al 120 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. El embajador de Italia en el país, Andrea Canepari, resaltó los lazos de amistad entre ambos países. El acto de hoy forma parte de numerosos eventos para conmemorar tan importante acontecimiento.